10 platos típicos de Francia que debes probar. 1. Raclette. La base de una raclette es el queso. Consiste básicamente en queso fundido sobre patata cocida. Se pueden utilizar quesos como el emmental o gruyere, pero lo ideal es hacerlo con el auténtico queso raclette. Aunque antiguamente se acercaba a un queso entero de raclette a una fuente de calor para que éste se derritiera por encima, hoy son muy populares las racleteras eléctricas. La racletera se instala en mitad de la mesa. Un gran plan en familia o amigos. 2. Foie gras. El foie gras es un producto alimenticio que proviene de un delicado proceso con el hígado de un pato o ganso que ha sido especialmente sobrealimentado. Para la producción del foie gras se utilizan aves acuáticas migratorias, puesto que éstas tienen una capacidad natural para acumular grasa en el hígado, sin enfermar. El resultado es un sabroso paté que es exquisito untado sobre pan. En el siglo XIX se creó una industria. Ya desde ese momento se le considera patrimonio cultural de Francia. 3. Ratatouille. Propio de la zona de Provenza, el ratatouille es uno de los máximos exponentes de los aromas y texturas mediterráneos. Es un plato vegetariano en el que al tratarse de una receta elaborada con productos de la tierra, la materia prima interpreta un papel importante en el resultado. Es por ello que el mejor momento para preparar un ratatouille es en verano, cuando éstos están en su máximo esplendor. 4. Cocoban. El cocoban, o gallo albino, es otra de las comidas típicas de Francia. Antiguamente las familias preparaban este platillo con un gallo que estuviera viejo para seguir cumpliendo con sus funciones. La carne de gallo viejo es dura y fibrosa, así que marinarla y cocinarla lentamente en vino ayudaba a suavizarla y hacerla más comestible y rica. En la actualidad ha cambiado bastante, ahora debería llamarse boulevard, porque ya casi nadie usa el gallo, sino un pollo para prepararlo. 5. Crepes. La crepe en Francia, no solo un plato, es una institución. Las crepes sousers, las clásicas, son un postre espectacular digno de una inmensa fama. Como tantos otros platos, tiene una historia controvertida, en la que se confunde realidad y leyenda. Unos creen que el plato lo inventó Messier Joseph, en el restaurante Maribout de París, en 1897. Se dice que por aquellas fechas se representaba en la Comédie Franqués, una obra en la que una de las actrices, llamada Suzette, aparecía con crepes en el escenario en un momento determinado. 6. Macarón. Los macarones son esas delicias llenas de color, suaves y dulces y rellenas de cremas de distintos sabores. El macarón consiste en una galleta hecha de clara de huevo, divendra molida, azúcar glas y azúcar, crujiente por fuera y blando por dentro. Aunque no esté muy claro el origen exacto de este bonito dulce, parece ser que surgió durante el Renacimiento, cuando la reina Catalina de Médici ofreció los macarones a todos los invitados de la boda del duque Juayus, en París, en el año 1581. 7. Gratant de Finouas. Le Gratant Finouas es un clásico indestronable. Como su nombre indica, es originario de la provincia del Dauphiné. Se hace mención oficialmente del Gratant Finouas el 12 de julio de 1788, durante una cena ofrecida por el duque de Clémentonet, Charles Henry, a los oficiales municipales de la ciudad de Gap. Probablemente el Gratant Finouas sea una de las mejores formas de comer patatas gratinadas del mundo. 8. Quiche Lorraine. El Quiche Lorraine es considerado un plato estrella de cualquier celebración. Es muy fácil de preparar y es deliciosa tanto fría como caliente. Esta tarta salada recibe su nombre de la región francesa donde nació. Se puede preparar con muchos ingredientes, aunque la versión clásica lleva bacon ahumado y queso gruyere. La palabra aparece por primera vez en Nancy, capital de Lorena, en 1605. En un principio, el relleno se componía solo de huevos y crema de leche o nata fresca. 9. Sopa Loñón. La Sopa Loñón, sopa de cebolla, tiene su raíz en los obreros de las granjas, ya que la cebolla era barata y crecía fácilmente sin mucha necesidad de atención. Adquiere su rasgo glamuroso actual, según la leyenda, cuando el rey Luis XV tarde en la noche en una de sus cacerías descubre que en la cocina solo hay un champán, mantequilla y cebollas. Cocinó los tres ingredientes e hizo así la primera sopa de cebolla francesa. Hoy es un plato que se come en todas las brasseries de París. Es conocido como el plato típico de los artistas y clientes de los teatros y cines. 10. Croissant. No pensamos en otra cosa que no sea Francia cuando hablamos del croissant. Sin embargo, Austria es su país de nacimiento. ¿Por qué todos creemos que el croissant es francés? La polémica y trágica reina de Francia, María Antonieta, quien también era archiduquesa de Austria, consumía los Kipfel en sus desayunos y bautizó este producto como croissant en francés. Esto lo hizo famoso en la alta sociedad francesa. El croissant en hojaldre, como lo conocemos hoy en día, se creó como una referencia a las banderas otomanas para celebrar la derrota de los turcos por las fuerzas cristianas y en honor a los panaderos, quienes alertaron a las autoridades cristianas sobre la entrada de los turcos por debajo de la ciudad. Heroico pancito. Gracias por acompañarnos en este viaje por la comida típica de Francia. Y ahora llegamos nada más y nada menos que a Francia, la cuna de la gastronomía. Y estoy rodeado de puras mujeres en este stand. De este lado nos acompaña la más chiquitita del grupo, ella es María Ángel Conde, nos acompaña Linnei Lancourt y nos acompaña Rebeca. Vamos a comenzar con María Ángel, con la experiencia de María Ángel. María Ángel, cuéntame un poco de qué aprendiste en todo este corto tiempo, que tan solo fueron ocho semanas. Bueno, en este corto tiempo de ocho semanas aprendí la gastronomía de distintos países como México, China, Francia, entre otros más. También me gustó mucho la experiencia, ya que vinieron chefs con más experiencia de ese país a evaluarnos, a darnos consejos. Y bueno, eso fue todo. De verdad, yo estoy orgulloso de ti María Ángel, porque tú comenzaste muy chiquita dentro del grupo. Ella es una chica que comenzó con 11 años y veanla hoy con 13, ya graduada de cocinera internacional. Vamos a pasar ahora hacia este lado y de este lado tenemos a Linnei. Linnei es una de las chicas, de esas que nacen para ser líderes, ¿saben? Esas que ponen el orden, que ayudan, que motivan, que incentivan y que no dejan de caer a nadie. Linnei, cuéntame un poco tu experiencia y ¿qué aprendiste de todo esto en este tiempo? Bueno, buenas noches. Con mi experiencia lo que aprendí fue enriquecedor bastante. Como comenta mi compañera María Ángel, vinieron chefs de distintos restaurantes donde nos ayudaron con sus críticas constructivas a mejorar lo que estábamos aprendiendo durante el curso. También los conocimientos de mis compañeros, porque bueno, de mis compañeros cuando llegué, cuando todos ya son graduados de cocineros profesional y aprendí de cada uno. Y como dice el profesor, yo fui líder de grupo, cosa que me encanta. La verdad, todo fue muy excelente con mis compañeros. Fuimos muy unidos y hoy tenemos esta calidad de comida. Aquí una de las cosas que hicimos fue el famoso Quichén Lorraine, que es de Francia. A ver, ¿qué manos tienes por ahí? Por aquí están las canastillas de hojaldre con pollo, champiñones y crema de leche. El hojaldre desde cero hecho por mi compañera Rebeca. Como les estaba comentando, esta presentación fue de mucho trabajo, sacrificio, estrés, pero lo logramos. De verdad, estoy bastante orgullosa de cada una de ellas porque a pesar de que yo estoy con el liderazgo, ellas estuvieron para mí cualquier cosa línea de que necesitas esto y eso fue muy bonito. Fue una de las cosas que más me llevo de esta experiencia, el hacer nuevas amistades y de verdad estoy súper orgullosa de las dos, en serio. De verdad que un tremendo equipo. Voy a pedir un permisito por acá. Me vengo ahora con Rebeca. Rebeca, cabe mencionar que ella ya es graduada de cocinera profesional, es graduada de panadera profesional, es graduada de bartender y ahora se especializa en gastronomía internacional. A ver, Rebeca, cuéntame un poquito de manera corta, precisa y concisa. ¿Qué te pareció toda esta experiencia y qué te llevas? Bueno, la verdad es que este curso me gustó mucho. Aprendí muchas técnicas del profesor, aprendí muchas técnicas también en el curso de panadería. Los chefs que vinieron y nos dieron tips que realmente nos funcionaron bastante para aprender más sobre la gastronomía de otros países. Y de verdad que muy agradecido con Asoche, porque de verdad que todo este tiempo que he estado haciendo el curso ha sido una experiencia muy bonita. Y es como lo dice también el eslogan de nuestra escuela, es pasión, sentido común y perfección. Yo los invito a que se queden allí, que vamos a tomar ahora el avión y nos vamos a otro país a ver qué tal la gastronomía. Y damos un paseo por la gastronomía de los Países Bajos, abundante en quesos y patatas. Y damos inicio a este top 10. Número 10 El croquet holandés se elabora con ragú de carne, rebozado en migajas de pan, el cual queda con un exterior crujiente y carne tierna en salsa por dentro. Número 9 Ertensoup es una sopa tradicional de arvejas partidas, muy popular en la época de invierno. Usualmente se come como cena en casa o como almuerzo en un restaurante. Número 8 Patatas o las deliciosas papas fritas. Tradicionalmente se cortan y se sirven el mismo día. Son anchas, grandes y se sirven en una bolsa cono de papel. Número 7 Queso Gouda Es uno de los quesos más populares a nivel mundial. Es cremoso y dulce. Lleva el nombre de la ciudad de Gouda, donde se originó. Número 6 Ristafel Una palabra holandesa que se traduce literalmente como mesa de arroz, la cual es una comida elaborada de Indonesia, adaptada por los holandeses. Número 5 Bitterbollen Son las albóndigas holandesas, hechas de carne de res, las cuales se fríen y generalmente se sirven junto con cerveza. Número 4 Pufferges Estos son unos mini panqueques pequeños y esponjosos, que están hechos con levadura y harina de trigo sarraceno. Número 3 Un struw waffle es una galleta oblea, delgada y redonda, hecha de dos capas de masa horneada dulce, unidas por un relleno caramelo. Son riquísimas. Número 2 Stampot Es un plato tradicional holandés, elaborado a partir de una combinación de puré de patatas, con una o varias verduras y salchichas. Pelletbrojen, o sándwich holandeses. Slavink, un plato hecho generalmente de carne molida. Queso de damer, que es un queso semiduro. Appelflappen, o empanadas de manzana. Drap, o dulces de regaliz. Kedbakken musselén, o mejillones al horno. Kedbelén, o bocadillos holandeses con trozos de pescado. Ambikoik, o pan de jengibre. Oliebbolein, literalmente bolas de aceite que son como donas. Tompoes, o un delicioso pastel holandés. Panikkoek, o panqueques holandeses. Appeltar, o tarta de manzana. Balance Niuwe, el cual consiste en arenque crudo empapado en un líquido conservante suave, como vinagre suave. Además de hierbas, especias y cebolla picada. Y ahora estamos en los Países Bajos. Nos acompaña un equipo de maravilla, un equipo A1. Por acá está nuestra amiga Marielis, está nuestro amigo Luis Mer. Ellos nos van a hablar un poco de lo que hicieron, qué tan dificultoso fue trabajar, y sobre todo, conseguir los productos acá, en nuestro país. Pero lograron un excelente resultado. A ver, Marielis, voy por acá. Háblame un poco de tu experiencia, específicamente con los Países Bajos. De verdad fue algo muy nuevo para mí, ya que son experiencias que en realidad nos quedan. Y nos quedan marcadas porque son culturas y gastronomía que no conocemos, y sin embargo tratamos de encontrar lo mejor posible que podamos de cada plato para poder con pasión cocinar y hacer lo que la receta concuerde. Ok, perfecto. Y Luis Mer, tenemos por acá a nuestro amigo Luis Mer. Luis Mer, cuéntame un poco, sé que te costó, te costó bastante este trabajo de los Países Bajos. Fuiste uno de los que me escribía y me decía que estaba ahogado, pero hoy veo el resultado y siento que valió la pena. Cuéntame tu experiencia ahora y qué fue lo que para ti tuvo un mayor grado de dificultad en todo esto. Bueno, los Países Bajos como tal, no es... Tiene su técnica y tiene su trabajo. Los ingredientes no son difíciles de conseguir porque son una comida que muy... Se puede conseguir todo aquí cerca, en los mercados de aquí de Anzuares. En otro caso, lo más dificultoso fue hacer las bolas de las Bietelbergs porque tiene un proceso de empanizado para después su fritura, pero nada que no se pueda resolver con tiempo y paciencia. Bueno, de verdad que es interesante este trabajo. Ayer les tocó los Países Bajos. Ellos decidieron quedarse con Holanda. Holanda, su gastronomía es muy variada y allá se comen mucho embutidos por su clima. Y vale la pena recordar que ellos, ellos de verdad son de admirar, son un grupo excelente. Trabajaron fuertemente para lograr tener, no solamente amalgamar el sabor, el colorido y un buen emplatado. Y ahora los invito a que se queden allí. Vamos a ir un momentico a otro stand para que sigan disfrutando de más de este programa de Fusión Gastronómica con Joan Charles. Ya regresa. Fusión Gastronómica